Seis, cuatro, tercera. Cámara esta. ¿Quién es? Soy yo. ¡Vamos! ¡Venga! No me ha pasado bien. Y donde no llegues tú, que te lo haga tu chico. Tú me has querido alguna vez. ¿Qué quieres ahora? ¿Estás bien? ¿Queremos desde arriba? ¡Ámbulados! ¿Cuánto tiempo llevan ahí dentro? Hay que hablar con Luis, ¿eh? Con Luis, no. ¿Con amigo? ¿Voy otra vez? ¿La tuya qué, eh? ¡Que va todo el día en hala! ¡Todo el día en tuyo! ¡Sale aquí ahí! ¡Ey! 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 ¡Ey!